y cuando salió del cuerpo yo saqué la caja y ahí está la habitación poco se levantó de la manera señores que terminó esto pareciera raro la policía tuvo que ir a la casa de la familia del joven que tenía ya más de 10 días en una cama supuestamente supuestamente porque respiraba porque tenía signos de que estaba vivo luego de que hace ya más de 10 días le habían entregado el acta de defunción lo entraron en una caja lo sacaron de la caja y lo pusieron encima de la cama he escuchado muchas historias porque esto sucedió en mi comunidad aunque no soy de valientes soy del municipio de boca chica y hubo un amigo policía que antes de que esto sucediera fue a la casa lo dejaron entrar y para los familiares dejarlo salir él tuvo que salir y decir está vivo está vivo aún sin estarlo aún él viendo lo que estaba pasando pues después de todo esto que salió en todas las noticias la policía preventiva y el dicrim de boca chica añanaron a llanaron la vivienda donde permanecía el oxiso 11 días 11 días a la espera de un milagro fue en la madrugada del martes donde policías tanto de la preventiva como del dicrim acompañados del ministerio público y del instituto nacional de ciencias forenses y nací allanaron de sorpresa la vivienda donde permaneció por más de 11 días el cadáver del joven jonel vivás que es postrado en una cama quien según su madre y su tía estaban esperando un milagro del señor que es según éstas habían tenido una revelación a pesar de ambas permanecer o pertenecer a una religión evangélica las mismas denotan una conducta de trastornos mentales esto lo da el durar tantos días sin dormir la actitud señores que se ve en estas mujeres lamentablemente quizás con la incapacidad de aceptar que ya no tiene vida quizás con el dolor de perder a alguien que quiere se ve como si es alguien con trastorno según vecinos de los alrededores de la vivienda expresaron que el hoyo oxiso se lo habían entregado hace unos 10 días y la madre se negaba a darle cristiana sepultura al cuerpo de su hijo según estos según ellos los vecinos la misma en horas de la noche se acostaba al lado del cuerpo de su hijo porque según ella estaba el señor según ella según expresaba el mismo dios se lo ordenaba para poder hacer el milagro se quedó esperando el milagro señores lamentablemente esta esta mujer la madre de jonel vivásquez pero la tía habló con la prensa un vídeo que colocamos un vídeo anterior de nosotros en donde ésta estaba diciendo que él como que había salido de la caja y había ido para el cielo pero que después estaba en la caja que después había salido a la cama y cuando vemos la actitud muestra claramente que esta mujer lamentablemente se notaba o que no había dormido y el cerebro dejaba de funcionar correctamente o se notaba muy fanática algunos decían en comentarios que esta mujer parecía que estaba endemoniada nosotros no dudamos que cualquiera de estas cosas puedan pasar nosotros no tenemos las dudas que ustedes como seguidores nuestros puedan entender que dios puede hacer un milagro pero la realidad hay que entender las señores yo no quiero mostrarle las fotos a ustedes porque muestra de verdad algunas limitaciones de esta que tiene youtube con el tema de la comunidad y demás pero señores se veía como ya el cuerpo estaba desgastándose sólo se le veía los dientes ya toda la boca la tenía ya comida por gusanos el cuerpo maloliente aunque tú no lo no lo veía celedor pero se sentía en las fotos hinchado en una gran parte como por explotar ay dios santo como por explotar muchacho que era flaquito se ve le veía el barrigón en las fotos se ve totalmente desgastado no sé que milagro esperaban no sé que esta madre esperaba si viendo ese cuerpo no sé que su tía decía supuestamente pastora y probablemente haya gente que la siga probablemente haya gente que sea un ferigrés de lo que esta mujer dice pero lamentablemente estas son de las cosas que pasan en nuestro país mientras tanto yo quiero que ustedes analicen bien que puedan ver esta historia que puedan entender que muchas veces la ciudadanía por fanatismo por pasión o quizás por deseos terminan ignorando la realidad ojalá y que esto no pase con ninguno de ustedes que al momento que lamentablemente pierdan un familiar pueda asumir la pérdida que al momento que alguien de su familia pierda la vida usted puede entender que ya terminó la vida que en el momento de que dios diga que no más usted también lo pueda asumir y no verse como esta mujer como esta tía por dios lo extraño de todo esto es pusieron un abanico supuestamente para que el cuerpo pudiera mantenerse pero el hedor salía ahorita en el vídeo de ahorita yo decía que no porque no había ninguna denuncia del hedor hasta que salió el vídeo pues tuvo que asumir el inasif tuvo que asumir la policía preventiva e ir miren las fotos de la policía y cuando iba llevándose el cuerpo en el lugar tuvieron que ir y hacerle entender esta mujer que ya lamentablemente habían perdido la vida y yo me pregunto esta mujer merece ir a la cárcel por esta acción cuál es el daño que hace qué es lo mal que hace simplemente se cumplió con llevarse el cuerpo que harán con el cuerpo deben hacer un estudio el inasif debe dar las razones porque si es verdad que no tenía hedor si eso fuera verdad deben definirlo porque deben ver todo lo que existe y me imagino que alguien que trabaja en el inasif ha tenido que vivir cosas como estas o peores abriendo cuerpo quizás sintiendo que alguien está vivo aún sin vida pero esta mujer aparentemente la hermana la tía la madre aparentemente esta situación la dejó con problemas mentales qué pena qué opinan ustedes de esto dejen sus comentarios comenten compartan este vídeo suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales en instagram facebook twitter ahí estamos como arroba 8 29 music y el mío el mío personal que es arroba adam lester gracias por el cariño y gracias por el seguimiento nos vemos en el próximo vídeo